¿Cómo están, Nicolás? Muy buenos días, gracias. ¿Cómo salimos, según ustedes, de este entrampamiento en el que estamos? O sea, ¿cuál es la salida política? Sí, creo que tenemos que llegar a un consenso. Yo he estado escuchando a algunos colegas en medios de comunicación y como bien sabe la población, aquí no es solamente un tema del referéndum por la Asamblea Constituyente, sino también es un tema de plazos. Quien te habla estuvo el pleno el día viernes escuchando a los representantes del Jurado Nacional de Elecciones y OMPE que básicamente yo resumo su intervención en una frase. Ellos dijeron, ustedes, los congresistas, toman la decisión, nosotros adecuamos nuestros requerimientos a esa decisión. Entonces yo creo que el Congreso está en la oportunidad de poder acortar los plazos porque sería, creo yo, un adelanto de elecciones medio engañoso el quedarnos 16 meses más cuando la población quisiera que nos vayásemos ahora. Entonces también hay que ver qué tanto están todas las partes dispuestas a conversar para que ese consenso ocurra el día de hoy independientemente de otros factores. Ahora, el problema, es decir, no es solo ese. Hay quienes están formulando. Hoy día vamos a entrevistar precisamente a quienes están tratando de encontrar desde Propuesta País una fórmula que sea, digamos, razonable, que compatibilice la urgencia de adelantar las elecciones con el cumplimiento de un mínimo de requisitos previos, ¿no es cierto?, para hacer las cosas bien. Pero ahora eso va a depender en gran medida de quién conduzca el proceso. Y eso es la interrogante, porque ustedes están pidiendo que se vaya Dina Boluarte. Pero si se va Dina Boluarte... Pero nosotros estamos en un escenario en el cual, claro, que se vaya Dina Boluarte ha sido ya un clamor que en regiones se está sintiendo mucho debido a la represión, debido a la falta de diálogo, de soluciones. Pero yo creo que ahí añadiría, y lo han dicho otros colegas, compañeros míos de bancada, creo que ahí añadiría que no podemos tener nuevamente a un Congreso que acabo de ver en las últimas encuestas está cayendo, imagínense como si se pudiera caer más en desaprobación de presidente de Perú. Creo que eso es lo que la gente no quiso o no quiere de la vacancia que ocurrió hace ya algunas semanas. La gente no quiere que el Congreso asuma las veces del presidente de la República y es por eso que la salida sería que renuncien ambos, tanto el presidente del Congreso como la presidenta de la República y que tengamos más bien un liderazgo de consenso que permita llevar un adelanto de elecciones en aguas más tranquilas, ¿no? Ya, pero hay que ser realistas también. Es decir, si renuncia a Dina Boloarte, como ustedes piden, lo que se activa es el procedimiento constitucional de que el Congreso está obligado a convocar elecciones inmediatas, es decir, no dice plazos, pero dice inmediatas, no dice generales, dice elecciones. Y ahí se van a plantear varias controversias. ¿Cuándo es el plazo? Si son para el Congreso o solo para la presidencia, cuando en realidad el sentimiento nacional creo que es que sea para todos. Pero en tercer lugar, ¿quién va a ser el presidente de transición? Es decir, en un Congreso donde en un lado escuchas gritos de asesinos y en el otro lado escuchas gritos de terroristas. O sea, ese Congreso se va a poner de acuerdo. Pero en este momento, realistamente en el Perú, de encontrar una persona o un personaje intermedio que pueda cumplir el papel que cumplió Francisco Sagasti en los últimos tiempos o antes Valentín Paniagua, ¿es realista pensar eso como posibilidad? ¿No es más realista aceptar que se tiene que quedar la señora Dina Boloarte y ser ella consciente de la enorme responsabilidad que tiene en los hombros? Lo que pasa también, Nicolás, es que es de alguna manera idealista pensar que cualquier cosa puede salir de este Congreso. Es decir, la misma pregunta yo te la hago si me hablan de un proceso en el cual se nos dé el tiempo para hacer las reformas que permitan que la siguiente elección adelantada pueda tener garantías y una oferta política distinta. Pero nuevamente yo te diría con qué consenso este Congreso va a hacer las reformas de fondo para que el proceso electoral realmente abra la puerta a un abanico de posibilidades políticas mejor o de mejor calidad, sino más bien que ponga candados para que los mismos de siempre se relijan y con mayor facilidad levantando las primarias, etc. Entonces también ahí hay un cuestionamiento constante y circular frente a cualquier cosa que quiera decidir este Congreso. Pero lo que yo añadiría, en todo caso, es que sí es importante, más allá del consenso, entender que como autoridades, como congresistas, no estamos por encima de la gente. Entonces yo puedo tener una opinión muy académica, muy técnica, puedo sustentar los pros y los contras de la bicameralidad, de cualquier reforma. Y otra cosa muy distinta es que ese criterio técnico académico esté por encima de lo que la gente solicita. Entonces yo creo que hemos dejado de escuchar a mucho a la gente, a las personas. Y es por eso que también lamento mucho que el tema de la Asamblea Constituyente, que además se plantea como una consulta ciudadana, haya sido un parteaguas en un proceso en el cual más bien el Congreso debería haber priorizado escuchar, convocar, preguntarle a la gente absolutamente todo, dada la legitimidad que nos falta. Claro, ahora, Susel Paredes ha hecho una propuesta. Ella dice que el Congreso debería aprobar al menor plazo posible una fecha para adelanto de elecciones y que la segunda parte, porque esto es una modificación a la Constitución, debería hacerse un referéndum con tres preguntas. Pregunta número uno, debe haber bicameralidad. Pregunta número dos, debe haber reelección de los congresistas. Pregunta número tres, debe haber una Asamblea Constituyente y que la gente responda a esas tres preguntas por un sí o un no. Eso es lo que ha propuesto Susel Paredes. Entiendo lo que estás proponiendo y va a proponer hoy. Claro, yo no tengo ningún temor en lo que pueda resultar de ese tipo de consulta. Yo estaría completamente a favor de una propuesta similar y, de hecho, lo que queremos plantear hoy en aras del debate, yo creo, Nicolás, que hoy tiene que decidirse sí o sí el adelanto. Es decir, no podemos repetir la del viernes y quedarnos entrampados en dos dictámenes distintos y que más bien la mesa directiva, con el control que esta tiene, patee la segunda discusión y la siga postergando y al final nos quedamos hasta el 2026 y no pasó nada. Ese también es un tema que debemos abordar. Si la mesa directiva está dando pie al diálogo o también está exacerbando un poco las contradicciones. Por eso yo decía que sería un buen gesto que se renueve la mesa directiva antes de tiempo, dado que hemos tenido tantos impases cuando la derecha ha querido imponer, cuando un lado del Congreso ha querido imponer su única visión. Y, por otro lado, sí creo que de aprobarse el adelanto de elecciones bajo los consensos que esto requiera, podríamos llevar a una discusión aparte la posibilidad de un referendo. ¿Para consultar qué? Un abanico de posibilidades. Hay quienes creemos la Asamblea Constituyente se está pidiendo desde regiones, lo hemos visto en pancartas, lo hemos visto en movilizaciones, pero hagamos una discusión aparte del adelanto en qué cosas queremos consultar más. Esa podría ser una alternativa. Entonces habría que ver cómo se desarrolla el debate de hoy, cómo están los tiempos y lo que permita la mesa para poder llegar hasta ese punto. Ahora, Dina Boluart te ha dicho, señores del Congreso, no busquen pretextos para no adelantar las elecciones. Y podría decirse que te alude a ti, porque tú votaste en contra del adelanto de elecciones en el último pleno que se debatió este tema, Sigrid. Mira, yo voté en contra de una de las propuestas para adelantar elecciones, que quiere que las elecciones terminen y nosotros dejemos el cargo en 16 meses. Y una parte de los grupos o de las bancadas más hacia la derecha, Renovación Popular, Avanza País, también votó en contra, igual que yo, pero porque cree que el 2024 es poco tiempo, que se necesita más tiempo todavía para hacer la gran reforma que nunca hemos hecho, pero que de la mañana, de un día para otro, lo vamos a hacer. Entonces, han habido posiciones encontradas. Por eso es que, además, no solamente contamos con un voto de un grupo de congresistas. Creo que los únicos que votaron a favor fueron 44 congresistas cuando se necesitaban 87 votos. Entonces, y lo peor de todo es que se cortó el debate, hay una reconsideración pendiente y hay un dictamen, es decir, hay otra propuesta pendiente que no se han discutido, que también tiene que ver con adelantar las elecciones. Yo creo que la señora Boluarte es irresponsable en ese sentido, no solo porque evade temas que le competen, como, por ejemplo, las muertes que deben ser investigadas de acuerdo al fuero civil, el tema de los abusos y excesos policiales, el tema de su recambio de gabinete, que hoy vamos a ver también ese recambio para cambiar solo dos ministerios cuando ya dos se le han renunciado, pues me parece extraño. Evade responsabilidades cuando tiene que ver también por sobre las mesas de diálogo. Ayer acudieron tres ministros a Arequipa y tuvimos el mismo día de ayer un fallecido en Arequipa. ¿Qué clase de diálogo estamos tratando de instaurar? Si esa es un poco la pistola contra la gente versus las personas movilizadas, en la mayoría de los casos he visto yo, de manera pacífica. Entonces, yo creería que ahí hay una evasión total de la realidad, un análisis muy lejano de lo que está pasando y la propia señora Boluarte propuso todavía un plazo hasta el 2024 que nos pareció excesivo y que sin duda puede entrar a tallar en el debate de hoy, pero que creo no puede simplemente lavarse las manos. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Ustedes tienen una junta de portavoces en el Congreso donde todos están representados, entiendo? ¿No es cierto? ¿Han discutido esto en la junta de portavoces? ¿Se han sentado y mirando al país han dicho bueno, podemos ponernos de acuerdo, pongámonos de acuerdo? Mira, normalmente este tipo de negociaciones se da entre bancadas. Los voceros, otros congresistas también nos hemos acercado y hemos dicho qué se requiere para preparar el adelanto de elecciones lo antes posible. Pero la junta de portavoces, a mi modesto parecer, cada junta de portavoces tiene caricias distintos dependiendo de quién la lidera. En este caso, la actual mesa directiva, yo creo, lo que hace es conversar antes con las bancadas, el presidente, la mesa directiva, conversantes con sus propias bancadas o con las bancadas, saquemos la cuenta, ¿no? El presidente es de este lado, la vicepresidenta es de este lado, es decir, casi toda la mesa directiva, excepto por ahí una colega que va hacia el centro, es más hacia la derecha. Entonces, teniendo claro cuál es el panorama de sus propias bancadas, vamos a junta de portavoces y los voceros lo que hacen es ya todo cronometrado, todo parametrado, todas las decisiones ya tomadas, se votan, se votan en junta de portavoces y el debate finalmente termina siendo escaso o termina viniendo desde el lado de la izquierda en donde, claro, hay otras prioridades, hay otros pedidos que se quedan muchas veces afuera. Lo mismo lo vemos con la agenda del Congreso. Claro, pero el problema sí es que el descrédito del Congreso tiene que ver directamente con lo que los ciudadanos ven y lo que ven los ciudadanos es una perpetua confrontación mientras los problemas del país se están esperando y en una situación como esta, donde la gente está reclamando adelanto de elecciones, como, es decir, yo he discutido y he hecho un esfuerzo, hemos hecho aquí un esfuerzo exitoso de tratar de tener interlocutores en las protestas sociales para saber cuál es el punto de entendimiento mínimo y en todos los casos es adelanto de elecciones. ¿Están dispuestos a dejar de lado o poner en segundo lugar otros reclamos para poner en el centro el adelanto de elecciones? Pero, mira, acaba de salir un comunicado del sistema electoral del Jurado Nacional de Elecciones, la OMP y RENIEC, que dice lo siguiente, creo que es importante leerlo íntegramente. Ante la grave situación de inestabilidad del país y la pérdida lamentable de vidas humanas y numerosos heridos fruto de la convulsión social que sufre el Perú, en sesión virtual con intervención del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, las jefaturas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, en ejercicio de nuestra convicción democrática propia de las instituciones que representamos, evaluando lo acaecido en los últimos días, expresamos a la ciudadanía lo siguiente, uno, los organismos del sistema electoral expresan su disposición ante la decisión que toma el Congreso de la República respecto al adelanto de las elecciones generales aplicando las precisiones legales y reglamentarias pertinentes que define este poder del Estado. Dos, habiendo señalado anteriormente los términos para llevar a cabo un proceso electoral con garantía de calidad conforme a la ley vigente, es posible, sin embargo, como medida excepcional y urgente para contribuir al restablecimiento de la paz social, realizar ajustes y hacer viable un cronograma electoral en menor tiempo, lo que indudablemente podría en riesgo las elecciones primarias afectando fases y tiempos. Me quiero detener acá un segundo. Lo que nos están diciendo las autoridades electorales es que si queremos acortar los tiempos y hacer las cosas mínimamente bien, probablemente tengamos que sacrificar las primarias abiertas. Tres, deploramos los actos violentos que se han producido y confiamos en que las autoridades correspondientes determinarán las responsabilidades de quienes cometieron delitos diversos, entre ellos con la vida, la salud, la propiedad pública y privada, y convocamos a la colectividad a propiciar los caminos del diálogo para el entendimiento y el consenso. Finalmente, el sistema electoral manifiesta a la ciudadanía su compromiso para coadyuvar en el camino a la paz que el Perú requiere para su desarrollo en democracia. Está fechado el día de hoy, Sigrid. Lo que está diciendo los organismos electorales, sí se pueden adelantar las elecciones. Si ustedes toman la decisión en el Congreso, los organismos electorales pueden organizar un cronograma, pero probablemente se tengan que sacrificar las primarias abiertas. Esa es la manera realista de enfrentar las cosas. Por supuesto. Y mira, yo soy una defensora en principio y de nuevo, te repito ese criterio porque es muy importante entenderlo académicamente, sin duda tiene repercusión política. El tema de las primarias es un proceso muy valioso que permite además democratizar, descentralizar, abrir, ¿no es cierto?, los partidos políticos al resto de militancia que muchas veces la militancia es casi que una carrera paralela. Militar es difícil, implica tiempo, implica dinero, implica movilizarte, implica estar en reuniones, implica trabajar por tu partido político. Y creo que quienes han o hemos militado en partidos políticos desde muy jóvenes lo sabemos. Pero se han levantado las primarias, Nicolás, en varias oportunidades. La última por el tema del COVID, incluso cuando ya estaban bajando los contagios, cuando ya se hablaba de una recuperación de toda esta crisis pandémica. Los partidos políticos tradicionales siempre han querido levantar las primarias. Estoy de acuerdo con eso, evidente razón de mis conocimientos académicos, no puedo estar de acuerdo. Pero tampoco puedo pretender que en este contexto, en este contexto voy a decirle a todos los campesinos, a todas las comunidades, a la libertad, a Arequipa, discúlpenme, las primarias van primero que su indignación. Yo no puedo decirles eso. Pese a que creo que es un mecanismo no solamente válido, sino importantísimo. Hay otra reforma, Nicolás, que creo que podrían interesar. En el caso, por ejemplo, de la oferta política, tienen toda la razón quienes dicen que si hay elecciones mañana, los candidatos van a ser los mismos, ¿no? César Acuña, Keiko Fujimori, no lo sé, José Luna, etcétera. Perfecto. Hay una ley, nuestra ley electoral, que ahora mismo dice que todos los candidatos deben estar afiliados. Pero también seguramente va a ser Marco Arana, Verónica Mendoza, no sé qué más. No pueden. No pueden. No pueden postularse. No pueden postularse porque hoy en día la ley exige que para postularte a la presidencia tengas un año inscrito en la organización por la cual te postulas. La pregunta es, ¿qué candidato distinto a los que he mencionado tiene un año inscrito en la inscripción por la cual te postularía? Pero eso seguramente es uno de los ajustes que las autoridades electorales consideran que es posible hacer. Esos ajustes tendrías que hacerlo el Congreso, por ejemplo. ¿Para qué? Para permitir... Ahora, yo estoy a favor, yo no creo que sea lo más sano, que cada quien vaya creando una organización política cada año, ¿no es cierto? O cada mes y postule de inmediato. Evidentemente esta ley está por una razón, para que haya una continuidad, para tratar de evitar la cantidad de partidos políticos que se compran y se venden, que no son partidos, sino que en realidad son inscripciones electorales que funcionan para esos cinco años o para ese momento electoral. Pero en esta coyuntura, esa norma impide que haya más candidatos presidenciales, que de repente es lo que la gente quisiera. Es un riesgo, es algo positivo, lo levantamos o no, lo modificamos, es algo que el Congreso tendría que ponerse a discutir dependiendo del plazo que tengamos. Esas cosas, yo creo, Nicolás, también van a entrar a tallar en el debate, espero entren a tallar en el debate de hoy, y no sea solo populismo puro, pero hay quienes estamos buscando al otro lado, a todos los lados para convocar y para que lo de hoy se termine. Hoy sea un consenso y el adelanto sea una realidad. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, que ahí yo quiero señalar algo que me parece sinceramente increíble. Yo estuve el viernes de la semana, o sea, el viernes 9, con el presidente Jean Paul Benavente, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, que estaba en Lima tratando de reunirse con Dina Boluarte, y los mandaron para ayer, y la verdad no sé si ayer hubo o no la reunión, pero igual han emitido un comunicado que dice lo siguiente, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, reunidos en el encuentro de gobernadores en ejercicio y electos, ante las pérdidas de vidas, exigimos de manera urgente a los poderes del Estado y la ciudadanía lo siguiente, primero, nuestra firme condena por las muertes ocurridas en varias regiones del país, hechos que deben ser investigados y sancionados en el marco de nuestra legislación peruana y legislación internacional, de la que el Perú es parte, exigir al Ejecutivo y al Legislativo la instalación de una comisión sumaria para estos fines, segundo, derogar el estado de emergencia para iniciar un proceso de tregua y la instalación del diálogo nacional descentralizado, respetando el rol importante de las organizaciones sociales, frentes de defensa y sociedad civil de las regiones, tercero, reiteramos nuestra posición que el adelanto de las elecciones se realice en el año 2023 y el recorte del mandato presidencial en el marco de la Constitución en ese mismo plazo como una salida efectiva a la crisis política, iniciar el debate de las reformas políticas necesarias, exhortamos a la ciudadanía a mantenerse vigilantes en forma pacífica, sin caer en la provocación de grupos violentistas, evitando hechos vandálicos contra los activos críticos y estratégicos, la propiedad pública y privada. Eso es el comunicado de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales. Y ese es el diálogo que creo que no se está viendo en ningún lado, es decir, los gobiernos regionales en estos momentos tienen que enviar comunicados para que se les atienda, para que se les escuche y para que se comprenda. Esto del estado de emergencia, por ejemplo, lo hemos pedido, quien te habla, ha interpuesto una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hoy debería estar ya llegando a nuestro país para que esa medida permita no solamente derogar el estado de emergencia, sino el toque de queda y otros marcos que permiten los abusos en medio de un contexto de alta conflictividad y lo hemos pedido en aras de salvaguardar también el derecho a la libre protesta, evidentemente, con total rechazo a cualquier tipo de violencia, pero que se salvaguarden los derechos humanos y eso es lo que va a venir la Corte a realizar el día de hoy. A ver, lo mismo, los gobernadores regionales que han tenido que sacar pronunciamientos, pero que no solo han sido ignorados, sino que han tenido que viajar a Lima. Ayer recién se ha dado la reunión en la tarde-noche, cinco o seis de la tarde, han salido a declarar un poco qué es lo que han expresado, pero está clarísimo en la derogatoria del estado de emergencia el acortamiento de los plazos para que las autoridades no solo nuevas elijan, sean electas, perdón, el 2023, sino para que las actuales también ese mismo año dejen su cargo y creo que si no los escuchamos como gobernadores regionales, pues estamos desconociendo todo tipo de autoridad fuera de Lima y eso sí me preocupa de parte de la presidenta, que no los haya recibido, no se entiendan sus demandas. Ahora, acá hay una responsabilidad que tiene, es decir, ustedes, con el voto de ustedes, Sigrid, no fue electo no solamente Pedro Castillo, sino Dina Boluarte y en este momento hay una protesta social, hay una reacción de un sector, sobre todo en el centro y sur del país y ustedes también tienen algún rol que cumplir porque el gran problema es que acá no hay interlocutores y uno tiene que buscar a ver con quién habla para entenderse y finalmente, felizmente, se está empezando a lograr que haya movimientos, pero ninguno de ellos tiene que ver con los partidos. Entonces, la pregunta es cuál es el rol que ustedes pueden cumplir para pacificar el país, para lograr que este entendimiento que no sea solamente se adelanta en las elecciones, sino se hace una tregua social y se canaliza todo en términos políticos a través que la gente exprese su descontento yendo a votar y expresando ahí su punto de vista, ¿no? Sí, Nicolás, tienes toda la razón y yo lamento mucho que la señora Boluarte haya terminado por traicionar la agenda, las propuestas, todo lo que la llevó sin duda a través de la candidatura de Pedro Castillo a hoy ser presidenta del país. Yo lamento mucho lo que está haciendo su accionar. Desconozco la desconozco, digamos, como persona. Yo no pensé que íbamos a llegar a este punto en el cual se justificara todo tipo de asesinato en pro de una paz que no es paz, sino más bien sigue ahondando un conflicto latente de hace mucho tiempo sin duda. Entonces, yo creo que ahí nuestra labor va a ser muy importante, nuestro voto va a ser muy importante el día de hoy. Yo creo que hoy no hay lugar para abstenciones o para no votar. Yo he sido una de las que ha votado por convicción el día viernes y hoy me atrevo a decir estamos dispuestos a encontrar un punto medio, a generar consensos para que la población no siga viéndose defraudada y para quienes hemos estado nuestros dos primeros años haciendo política como congresistas podamos tener un espacio también dentro de las organizaciones sociales porque la vida no se le acaba a uno que quiera hacer política en un cargo. Creo que hay excelentes profesionales dentro del Congreso sin duda que podemos y van a poder seguir haciendo un trabajo a largo plazo. No se necesita, digamos, aferrarse a ningún cargo. Creo que esa no es la intención de algunos de nosotros. Otros tendrán intereses particulares. Pero quien te habla está dispuesta que el día de hoy se tome una decisión y sin duda comenzar a conversar para que las reformas que se hagan en ese marco o en ese plazo sean las más transparentes, que no se aprueben cosas a medianoche a caballazo y que finalmente tengamos un adelanto lo que tendría que ocurrir es que hoy día se sienten a las 10 de la mañana y no termine esta sesión hasta que no se haya logrado un acuerdo. Eso es lo que tenía que ocurrir y en el camino seguramente van a tener que convocar nuevamente a las autoridades electorales para que expliquen qué posibilidades reales hay. Hoy día ya han dado un adelanto. Es posible acortar los plazos. Probablemente haya que sacrificar las elecciones abiertas. O sea, el procedimiento de las primarias abiertas. Pero también hay que escuchar... La mesa directiva nos permita terminar hoy. La mesa directiva tiene la potestad de cerrar el debate a la una de la tarde, a las seis de la tarde, a la hora que quieran. Que nos permita la mesa directiva sacar todo hoy, llegar finalmente a una decisión hoy y no tener que estar postergando más esta decisión. Creo que está en las manos de la mesa. Ahora, el tema también y para terminar, Sigrid, es que el país está esperando no que ustedes se insulten, se agravien y se ataquen unos a otros, sino que dejen de lado por lo menos el día de hoy y el día de hoy prioricen los puntos de encuentro. Es decir, hay que lograr un encuentro que le dé una salida a todos los peruanos y eso claramente es el adelanto de elecciones que todos aceptemos y a cuyos resultados todos nos sometamos. Sin duda, sin duda, Nicolás, yo creo que hemos visto de todo, desde insultos hasta golpizas. Hay a quienes nos han mandado a la Comisión de Ética por menos y creo que este no es el momento de exacerbar más esa polarización, sino que hay que asumir que si nos vamos tenemos que hacerlo con dignidad. Pensemos también en la institución y lo que estamos dejando para la institución. Si en algún momento alguno de nosotros vuelve a encontrarse con el Congreso, que el Congreso sea revalorado por lo que es como institución y no por lo que algunas personas han terminado de hacer con él. Yo pediría eso a los colegas, créeme, estoy yendo muy temprano a conversar con ellos desde distintas bancadas para poder generar ese consenso que el país necesita. Unterschiede a los coolantes de esa plática. Sí,